Ya estaba el día asomando junto con el horizonte y al despertar de los montes cada pájaro cantando cuando vi que relinchando venía medio a un costado sobre un camino quebrado dejando la polvadera entre unas yeguas matereras un overito rosado bajaron buscando el viento derechito pa'l corral a donde cada vagual baja cuando está sediento por Dios que lindo momento al verlo tan chucarón de más lindo el petizón de anca y cuartos redonditos de lomo bien parejito de cola y clina el garrón recuerdo que aquel verano sobre aquellos suelos anchos trabajaba con don Pancho, buen compañero y paisano y él fue el que me dijo hermano no queda otra salida hay que agarrarlo enseguida si vos lo querés amansar y entrarlo a manosear pa' darle la bienvenida con un torcido de tres tioco y de llapa trenzada sobre diuna colorada el pescuezo le abracé con don Pancho lo arrimé a un palo grueso y macizo y a donde el overo quiso medio echarse en los garrones vi de que en cada tirones quería comérselo al piso solito se palenqueó pero hay no más como encargo con un maniador bien largo pata y mano se le ató don Pancho lo embosaló y le prendí un atador yo pa' que quede mejor lo cerdí un poquito al malo y ahí quedó quieto en el palo sin porfiarle al potreador y cuando ya pude ver que estaba manso de abajo lo tironié sin trabajo como segundo de ver y fue un atardecer que junto a mi compañero la boca al petiso vero se la llevé hasta el pecho pa' que salga en cada trecho bien arrollado uno estrellero después de una tarde clara despacio le eché los cueros junando de que el overo no salga con cosas raras don Pancho en un mala cara me lo sacó a la sidera pero al puntear campo afuera me dijo lo voy a alargar que yo se lo voy a atajar por si corcoviar quisiera al sacarlo embosalado me di cuenta desde el puesto de que al cimbrarle el cabresto iba como desconfiado pero eso sí al bocao lo aceptó bien desde el vamos por eso cuando cruzamos al trote un tajamar lo convidí a galopear hasta que un rincón llegamos pegó algún arrastrón como pegan tantos pingos pero al pasar los domingos fue quedando corrientón no era pa' que un chambón me lo suba de un saltito y quien viera al overito bien gordos y con recao puedo jurarle cuñao que parecía de un cuadrito pero un día el patroncito sobre aquellos campos grandes me dijo haga lo que mande porque usted solo espioncito por eso que hay despacito le dije chau al señor y a don Pancho con dolor el overo le encargué y yo me fui con la fe a trabajar del canto y y y y y y y